Yo creo que no sería tan difícil del presupuesto total del ayuntamiento si realmente se diera la importancia que tiene este punto, el tema de 20.000 euros que es para terminar el año. Bueno, yo no creo que esta cantidad fuera tan difícil sacarla de cualquier partida. Hemos oído recientemente al propio señor Sáez Crespo que se ha ido reduciendo de personal, de productividades, de los sueldos de los concejales. Entonces, en fin, yo creo que tampoco estamos hablando de una cosa tan importante. Por otra parte, precisamente se pide esta partida para no rebajar las horas, no es solo para engordar la partida, es para que se siga prestando el servicio. Si es verdad que la ley esta lo que ha hecho ha sido reducir en un 32%, que tenemos que decir que desde la ley del Estado se ha hecho una reducción, la Junta la ha superado y el ayuntamiento de Medina ha superado la reducción. O sea, estamos en tantos porcientos mayores de los que está marcando la Junta de Castilla y León. Por otra parte, yo creo que es que no se está viendo bien lo que es la importancia de este punto y no se está queriendo dar importancia a las decisiones que puede tomar el propio ayuntamiento para poder utilizar estas partidas, porque no sería una partida que se crearía nueva. Ya he dicho al principio, y creo que en eso me tiene que dar la razón el señor Sáez Crespo, que esto de ayuda de domicilia se paga con una partida de la Junta de Castilla y León y con una partida del propio ayuntamiento. Esa partida nada más habría que incrementarla. No hay que inventársela ni nada de nada. De hecho, si la Junta en un momento determinado, como ha dicho este año, voy a poner menos dinero, que es lo que ha hecho, lo que falta de cubrir lo tiene que poner el ayuntamiento, porque el servicio le estamos dando. O sea, esta partida se incrementa cada vez que es necesario. Lo único que hay que determinar aquí como una medida política es si creemos que es necesario incrementarla en este momento. Y en el caso de que se hubiera que ajustar a la norma esta, que realmente es lo que está perjudicando el servicio, sería ajustarse al máximo de las horas que permite, no al mínimo que es como se ha hecho esta medida para aquí, para Medina del Campo. Yo entiendo que voy a argumentar, porque lo iba a argumentar, creyendo que alguien más estaba de acuerdo, la importancia que tiene este servicio. Yo creo que quien decide desde un despacho poner en marcha esta medida tiene un objetivo claro, garantizar la estabilidad presupuestaria. Esta es una frase muy bonita que vale para todo. Vale lo mismo para un roto que para un descosido, lo de la estabilidad presupuestaria. Visto así, podemos decir que consigue el objetivo. Si pasamos de prestar 4.206 horas y media a pasar 2.859, es decir, un 32% menos, la reducción económica es inmediata. El objetivo está cumplido. Pero ¿a costa de qué o de quién? Y yo digo que es a costa de, en primer lugar, las perjudicadas son las personas que tienen derecho a recibir el servicio. En este momento, 145. Automáticamente, su prestación, que es un 32% menos, en algunos casos hasta un 50% menos, es imprescindible que valoremos qué significa un 32% menos. De levantarse, de acostarse, el aseo diario, recibir el alimento, controlar la medicación, salir a tomar el aire, disponer de ropa limpia, es un 35% menos de eso, es decir, un 32% menos de un mínimo de autonomía personal, un 32% menos de dignidad en la vida de las personas que lo necesitan. El segundo colectivo perjudicado por la aplicación de esta medida es el de mujeres que están prestando el servicio. Este es un trabajo duro, solo para mujeres fuertes, que ahora están contratadas por una empresa. No es un chollo de trabajo, pero tienen todos los derechos como trabajadores. Contrato de trabajo, cotización a la Seguridad Social, derecho a vacaciones, descanso semanal, aportación a pensiones, derecho a paro, etc. Y van a haber reducido esto en un 32% en el mejor de los casos. Algunas directamente en el paro, mujeres para las que, en muchos casos, este ingreso es el único sustento para sus familias. Familias que, sin este ingreso, vendrán a engrosar las listas de los solicitantes de ayuda de emergencia en los servicios sociales, que eso también tiene un coste. Como tercer colectivo perjudicado, tenemos que incluir a todas las personas, mayormente mujeres, que, estando en el entorno de la persona que tiene la dependencia, madres, hijas, hermanas, sobrinas, porque cuando por ley se decide subrimir unas horas de servicio, las horas siguen estando ahí, no desaparecen. Alguien las tiene que hacer. Y estas horas es seguro que van a recaer sobre los hombros de otras mujeres. Eso sí, sin derechos, sin seguridad social, sin vacaciones. Es decir, sin remunerar. Todas las sociedades han resuelto, de una manera u otra, el cuidado de sus miembros con dependencia. Juan Luis Arzuaga, director de Atapuerca, decía que en la cima de los huesos habían encontrado huesos pertenecientes a personas que no se podían mover y que habían vivido durante varios años. Eso quiere decir que alguien las había cuidado para que siguieran formando parte de esa sociedad. El asunto que aquí estamos tratando es cómo se va a solucionar este problema, cómo en otras ocasiones se ha solucionado de otras maneras y cómo queremos que se solucione ahora. Con el desarrollo de la ley de la dependencia se preveía un cambio en el modelo. Parecía que podía acabar con el castigo de que el cuidado de una generación consumiera la vida de la siguiente. Con estas medidas volvemos a hacer invisible tanto trabajo no remunerado de cantidad, sobre todo, de mujeres. Vistas todas estas reflexiones y teniendo en cuenta que, si suprimimos la ayuda a domicilio, muchas personas no podrán mantenerse solas en sus domicilios, teniendo que optar por residencias cuyos servicios son menos satisfactorios y, sin duda, más costosos, creo que no se cumple ni siquiera el objetivo económico de estabilidad presupuestaria, que se nos propone como justificación de esta dramática medida. Yo creo que esta no solo es una medida injusta, sino que es errónea y que no va a servir nada más que para empobrecer más nuestra sociedad. ¿Qué tipo de modificación presupuestaria se ven ajustadas? ¿Cuáles son los incrementos? ¿Cuáles son las que se van a elevar? ¿Se van a financiar? ¿Qué tipo de modificación presupuestaria? ¿Hacienda locales? ¿Se ve 6 o 7 modificaciones presupuestarias diferentes? ¿Una competencia de la alcaldía? ¿Una competencia plena? No se sabe de qué sería la competencia de esta modificación presupuestaria. Si necesitamos ya el importe de los 20.000 euros, desde luego una modificación presupuestaria no tenemos una interacción de un punto de vista, la figura adecuada, correcta, la figura pública sería un ruego. Un ruego de la alcaldía para acentuar una excelente modificación presupuestaria para evitar los proyectos positivos. ¿Se puede acotar la intervención del señor interventor? Vamos a ver. Dependiendo de todas las consideraciones racales que los técnicos aquí presentes puedan, estamos discutiendo en el fondo que si estamos dispuestos como corporación de hacer el esfuerzo de que nuestras personas dependientes y mayores de la localidad sigan al menos durante lo que quedan este año teniendo los mismos servicios. Yo no estoy dispuesto como portavoz de Ciudad Unida a discutir temas legales cuando estamos hablando de muchas familias dependientes. O sea, los temas legales se resuelven desde esta puerta del pleno para atrás. Pero aquí venimos a hacer discusiones políticas. O apostamos por seguir manteniendo los servicios sociales en nuestra localidad o no apostamos. Y las consideraciones legales, ya digo, de esa puerta para afuera. Yo no soy jurista ni tengo necesidad de ser jurista. A mí me han elegido los ciudadanos para representar a este municipio. Y lo que tienen que hacer los juristas y los técnicos municipales es intentar que se cumplan las aportaciones y lo que aquí aprobamos. Y se acabó la discusión. No, no sé. Es informar. Pero es que este pleno parece que se va a convertir en una sala de un juzgado de aquí no mucho tiempo. Y a mí me han elegido para hacer reflexiones políticas y propuestas políticas. ¿Cuántas veces se ha doblegado la legalidad para permitir? No permite ejemplar ese acuerdo, que este acuerdo sea cual sea el resultado de la votación. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pues el mes pasado, el mes pasado sí que... Pero sé que la solución no es ejecutable. Sí, quiero decir que la restitución material de este acuerdo, si es que se adopta así, con la cantidad de 20 mil euros o con la... No te joder. Queda condicionada la restitución material a que se ajuste a la legalidad. Joder, pero como toda la vida en este pleno. Ay, no me abres de los salarios, que si no me... Pero es que está repitiendo cosas que son obvias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto es un círculo. No, 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 a mí me queda mi turno. Vale, vale. ¿Eh? Que sí, joder, que lo que tiene son ganas de aprobarlas. Sí, con su permiso, señora alcaldesa. Le tomo la palabra al señor de la Rosa cuando dice que si estamos dispuestos a que los temas sociales funcionen en la medida del campo y que la gente no tenga por qué no recibir las prestaciones a las que tiene derecho. Entonces, señor de la Rosa, yo le digo que desde el Grupo Popular estamos dispuestos y por eso le vamos a aprobar la moción cambiando el punto número uno, en lo que yo les decía antes, sin cantidad económica concreta y que sean los técnicos, cuando sea necesario, que el servicio lo necesite, que valoren la cantidad necesaria para cubrir el resto del servicio. Entonces, ustedes, señor Sáez Crespo, que de dónde sacan el dinero, que eso es un tema que les compete a ustedes como equipo de Gobierno. Y les voy a poner un ejemplo. Hace pocos días se han gastado 13.000 euros en una frikiferia que no ha reportado nada a Medina del Campo. Señores, utilicen esos 13.000 euros para temas sociales, para la gente más necesitada, que ahora en tiempos de crisis es cuando más se necesita. Entonces, como equipo de Gobierno, estrujese un poco la cabeza y, de verdad, el servicio de domicilio es un servicio municipal. Entonces, el ayuntamiento es, al final, el que tiene que prestar ese servicio en condiciones para todos los usuarios que lo necesiten. Muchas gracias, señora Toledá. Con su permiso, señora alcaldesa. Parece, por el tono de las últimas intervenciones, que solamente nos queda decir al equipo de Gobierno que, evidentemente, con la partida presupuestaria tal como está, debería ser suficiente para cubrir esas necesidades. Y así fue presupuestado. Que la modificación que se hiciera, llegado el momento oportuno, si fuera preciso para poder cubrir las necesidades que presta este municipio, se haría y se haría en la forma que la legalidad establece. Es que, vamos a ver, me parece bien que dentro del debate, y yo antes lo he comentado, para evitar esas posibles o esas imputaciones de vamos a evitar el debate político, porque estemos inmersos en unas cuestiones legales, cuando necesitamos, porque la moción la redactan ustedes. Es que no la redacta el equipo de Gobierno. Nosotros nos estrujaremos la cabeza hasta donde tengamos que estrujárnoslo, si es que, además, si es que, finalmente, el mandato que hace el Pleno nos vincula, precisamente, en ese sentido, después de lo dicho los técnicos. Lo que dice la propuesta en la moción, modificación de créditos o, a través de la oportuna modificación de créditos, incrementar el presupuesto. Es una modificación presupuestaria. Y la modificación ni nos permite a nosotros, incluso en línea política, decir, mire usted, estamos de acuerdo en incrementar la partida de bienestar social cuando sea necesario, porque ustedes mismos lo han dicho, a día de hoy no lo es. Lo será en el momento en el que la partida demuestre que no tiene esa liquidez para poder llevar a efecto esa prestación. En todo caso, sería así. Esa competencia impropia, como decía anteriormente el señor secretario, y que aquí nadie está instando solamente al municipio o al ayuntamiento a que dé una solución a un problema de que otra Administración no cumpla, lo tenemos que hacer nosotros. Vamos a asumir que, en todo caso, pudiera ser nuestra obligación el hacerlo. Cuando nos dicen que nos estrujemos la cabeza, nos van a decir por lo menos qué puntos son de los que tenemos que partir, a qué es a lo que tenemos que renunciar. De las partidas que quedan sin gastar, no me mencione usted de eventos que ya se han gastado y que, por lo tanto, no podemos tocar presupuestariamente. Cuando se pretende aquí demostrar ante los demás que estamos haciendo algo más que ideologizar y que hacer demagogia en el punto de yo voy a hacer política y me da igual cómo lo hagamos y este Pleno es soberano para adoptar cualquier acuerdo con o sin la ley de su lado. Pues no. Yo perdone que eso no lo compartan y lo compartiré en ningún momento. Y cada cual asumirá aquí. Miembros del Pleno se han ausentado en las votaciones por entender que afectaba personalmente el sentido de sus votos cuando afectaba determinadas cuestiones. Cuando afecta a las tasas, hemos votado todos y nos afecta a todos exactamente igual. No podemos hacer las interpretaciones de la forma que nos interese. Ahora la hacemos. No, eso no es la demagogia. No, lo que es la demagogia es vamos a incrementar la partida, vamos a incrementarla sin respetar los trámites que establece la legalidad vigente y vamos a hacerlo sin decir, porque eso sí que todavía no lo he escuchado y a lo mejor en la última intervención nos lo dice usted, señor Alonso, de qué partidas se van a detraer ese importe sin cuantificar. Porque vamos a hacer una modificación presupuestaria si al final se ponen ustedes de acuerdo sin cuantificar. No estaría de más que además hay dos procuradores en la sala que ante el órgano oportuno que es nuestra comunidad autónoma también repitieran todo esto que aquí parece que van a votar al menos alguno en esa línea. Gracias. Yo creo que no es demagogia y no es saltarse todo la torera y no es decir que vamos a hacer el decir que vamos a cubrir estos dos meses que quedan. Estos dos meses que quedan. Y no me diga que si no llega la partida, porque claro, no es para cubrir la partida, es que ya al día uno están recortadas las horas, están recortadas las horas en un 32%. O sea, eso no se lo puede decir a quien pasado mañana no le van a ir a levantar, a quien no le van a llevar la comida, que luego venga aquí a preguntar si es legal o no es legal. Es que es pasado mañana. Y eso no tiene que ver para que luego, cómo se hace esa aportación y de dónde se saca, se lleve por el trámite reglamentario el que tenga que ser. Y precisamente yo no digo de qué partida se tiene que sacar porque es posible que lo diga mejor un técnico. Eso es normal. De todas formas, yo creo que estamos hablando de una partida. Si el problema va a ser tremendo para el año que viene, si no se echa para atrás esta ley que se está diciendo aquí, se está diciendo en las Cortes y se está diciendo en la calle, y si no se echa para atrás el año que viene, pues ya veremos a ver cómo salimos de ese presupuesto. Pero para el presupuesto de este año es un movimiento mínimo. No estamos hablando de ninguna cantidad extraña ni de una cosa que haya que mover todo el presupuesto municipal. Creo que con cualquier partida se podría solucionar. Aceptamos la modificación esa de que no sean 20.000, sino que sea lo que sea necesario exactamente. Muy bien, pues terminados los términos del debate, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? Queda aprobada la moción por 12 votos a favor y 9 en contra. No, no, perdón, no, 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 perdón, te acabo. Es una legalidad. Si le digo dos cosas, yo voy a hacer vuestra redacta que la ejecución material de este acuerdo... ¿Por qué? Señor de la Rosa, por favor. ...se entenderá de si lo que se acuerda se ajusta a la legalidad estatal y autonómica, y segundo, que se deben salvaguardar los trámites de las modificaciones... Es una obviedad, señor secretario. Evidentemente no se puede conjuntar la ley. Pero sí que se me va a permitir... Vale, por favor, ya ha quedado suficiente... Vale, pero eso lo puede hablar, señor secretario. Ya que me voy a cortar en hasta. A ver. No, vamos a ver. Creo, señor de la Rosa, que hemos tenido todos nuestros tiempos de debate, sin límite, sin tiempo, y los que han hecho necesarios. Hasta tal punto de que el grupo que usted representa ha tenido usted un turno, y además luego que no venía ni tenía y que ya habían cubierto, y luego posteriormente ha tenido la intervención la señora concejala. Quiero decir que no se puede estirar tanto hasta el punto de que tengamos que decir basta ya. Pero sí que quiero, y dado que es un tema muy serio, y que no solo preocupa a los concejales de Izquierda Unida, y que no solo se enganchan al carro a los concejales del Partido Popular, sí que quiero dejar muy claro... Sí que quiero dejar muy clara una cosa. Que todos los que estamos aquí, especialmente quien ha sido procurador muchos años, e incluso yo, que solo llevo un año, sé que son competencias incropias del ayuntamiento, y que es competente en la Cámara. Y como nos preocupa muchísimo el recorte de presupuestos, y ante la duda jurídica de que no sabemos cómo vamos a hacer con este presupuesto, sí que me gustaría obtener un compromiso de los procuradores que hay en esta Cámara. Primero, de hacer valer este derecho y evitar los recortes en la Junta. ¿Quién es competente? En las Cortes. Y se verá con la votación de los presupuestos. Señor Martín Pascoal, que no le he oído decir una sola palabra, respecto a los recortes de los presupuestos que ha hecho la Junta en materia de bienestar social. Y si tan preocupados estamos, y aquí vamos a demostrar silencio, por favor, que yo les he dejado hablar a ustedes. Que me gustaría sacar el compromiso para ver que verdaderamente estamos, por los ciudadanos de Medina, sin demagogia, sin ningún tipo de cuestión que haya pensar, que existen malos y buenos, que aquí 21 concejales que forman la Corporación Municipal, estamos todos de acuerdo. Ustedes ya lo han demostrado ahora. Nosotros hemos votado en contra porque probablemente no podemos seguir asumiendo competencias impropias en resquebrajar el presupuesto. Pero como la Junta sí puede, me gustaría que los dos procuradores que aquí estamos, Medina del Campo tiene, afortunadamente, dos procuradores en las Cortes, vayamos juntos y al unísono a pedir a la Junta de Castilla y León que respete los presupuestos en bienestar social en Medina del Campo. Y dicho eso, pasamos al punto 18, al punto... Sí, sí, le voy a dejar hablar, señora Toledano. Normalmente dejo hablar a todo el mundo. Normalmente. Vamos a ver, los recortes, parece ser que usted no se ha enterado de lo que venía sucediendo en España. En el mundo, en el mundo... Sí, 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 bueno. Deje que diga lo que yo quiera, no lo que usted quiera oír. No lo que usted quiera oír. Vale, vale. Pues ya... Ya se la... Sí, sí, sí. Sí, sí, no tengo ningún problema y ya se lo he dicho muchas veces para eso y para otras muchas cosas. Y en año y medio, desde luego, no ha sido capaz de utilizarlo. Por lo tanto, no tengo ningún inconveniente en ir con usted a hablar de este tema con la consejera correspondiente. Pero que sepa que los recortes vienen por la nefasta política económica del señor Zapatero durante los últimos ocho años. Estamos así por eso. Estamos así por eso. De lo que estamos hablando, sé sobradamente de dónde viene la crisis, gravísima. Y quiero decir que ante un tema tan serio como es el tema de la ayuda a domicilio, de 145 ciudadanos de Medina del Campo, que van a ver cómo su calidad de vida va a quedar reducida a la nada, juntos vayamos a quien se lo podemos reclamar. Pero no solo en una visita a la señora consejera. En una interpelación en las Cortes, donde hay que votar. Bueno, en esa interpelación pondremos también en qué se gasta el dinero el Ayuntamiento de Medina del Campo. Silencio, por favor. La siguiente moción. La siguiente moción corresponde al partido socialista que propone que se elimine por parte del Gobierno Nacional de los reportes que el Real de Cristo Ley 2012 efectúa en la Ley de Autonomía Personal y en función de la independencia, y que por parte del Parlamento de Medina de los Ángeles, la orden FAN de los 644 de los 147,30 de julio. El derecho a recibir una prestación o un servicio en función de esta ley. De hecho, en España, en el mes de septiembre de 2012, había más de 770.000 personas que se beneficiaban de las prestaciones o servicios a los que habían accedido por aplicación de esta ley. En Castilla y León, la cifra de beneficiarios se elevaba el 1 de septiembre a 61.555, si bien esta cifra ha tenido una reducción en España de 3.912 personas atendidas y en nuestra comunidad autónoma de 843. La Junta de Castilla y León, a través de la Orden FAN 763-2011, de 6 de junio, reguló las prestaciones del sistema de autonomía y atención a la dependencia en Castilla y León, el cálculo de la capacidad económica y las medidas de apoyo a las personas cuidadoras, no profesionales. El Partido Popular, en el Gobierno de España, ha tomado diversas medidas que han supuesto importantes recortes en los servicios y prestaciones que recibían las personas que tenían reconocida la situación de dependencia. Medidas que se han visto consumadas con la aprobación del Real Decreto Ley 20-2012, del 13 de junio. La aportación del Estado de Castilla y León se ha visto reducida en 2012 en 28 millones de euros. Y unido a los recursos introducidos por la Junta de Castilla y León, las personas dependientes de nuestra comunidad han visto reducida en 34 millones de euros la cuantía que se destinaba para atenderles. La Junta de Castilla y León ha endurecido e incrementado los recortes realizados por el Gobierno del Partido Popular a través de la aprobación de la Orden FAN 644-2012, que derogaba la Orden FAN 763-2011, más beneficiosa para las personas dependientes. Entre las medidas más significativas están la paralización de la resolución de las nuevas solicitudes de reconocimiento de dependencia, con solicitudes sin resolver desde hace más de un año. La reducción de la cuantía de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar, en porcentajes muy superiores a los que ha realizado el Real Decreto Ley 20-2012. La reducción de las horas del servicio de ayuda a domicilio, lo que está suponiendo una importante pérdida de puestos de trabajo en este sector. Por lo cual, esta moción insta al Gobierno de España a que retire los últimos recortes impuestos en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, en el Real Decreto Ley 20-2012, del 13 de julio. De medidas de liquidez de las administraciones públicas y en el ámbito financiero. Que cualquier medida de modificación de la Ley 39-2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal en situación de dependencia, que afecte a alguna de sus esencias, se lleve a cabo mediante su tramitación, debate y, en su caso, aprobación en el Parlamento Nacional, intentándose llegar a un nivel de consenso similar al menos al que se logró en su aprobación. Segundo, instar a la Junta de Castilla y León a que retire la Orden FAN 644-2012, de 30 de julio, dejando en vigor la anterior Orden FAN 763-2011, de 6 de julio. Que, en el plazo de un mes, resuelva las solicitudes de reconocimiento de dependencia que se hayan presentado hace más de seis meses. Por todo ello, se presenta esta moción. Bueno, yo casi no debía de intervenir porque creo que ha quedado bien claro lo que pienso de la dichosa ley. Realmente, esta ley de la dependencia, cuando se puso en marcha, ha marcado, como decía Luis Gil, un antes y un después en toda la sociedad. Aunque no se ha terminado de aplicar, ha supuesto no solo un alivio económico, sino también un reconocimiento social para todas las personas que con gran esfuerzo contribuyen directamente al bienestar de toda la sociedad. Muchas veces a costa de su salud, su vida social, su ocio, su familia, sus posibilidades profesionales, etc. Estamos convencidos de que es un error no solo social, sino también económico. Está comprobado que todo el dinero que se invierte en bienestar social se multiplica en puestos de trabajo o en equipamientos que favorecen el dinamismo de la economía. Apenas hace un año, desde la Junta de Castilla y León, presumían del grado de desarrollo de la ley de dependencia y tiene mucho sentido, porque las características de esta región, por la edad de sus habitantes, por la dispersión de sus pueblos, por todo, han recibido mucho beneficio de esta ley de la dependencia. Es decir, es una población muy envejecida, sino que también… Digo, que no solo proporciona atención a una población muy envejecida, sino que también asienta población en el mundo rural. Genera puestos de trabajo y dignifica el trabajo de muchas mujeres llevando a la práctica muchas de las políticas de igualdad. Recortando esto, ¿qué sentido tiene decir que se están haciendo políticas de empleo, o de igualdad, o de asentar población? Es inútil gastar recursos en llenar un cántaro en el que nosotros mismos hemos hecho un agujero. Sí, con su permiso, señora Taldesa. Vamos a ver, esta ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia que aprobó el PSOE en el 2006, es verdad que se aprobó con un amplio consenso, pero también se aprobó con una insuficiencia presupuestaria. Y digo esto, y lo quiero recalcar, porque debido a esta insuficiencia presupuestaria es a raíz de toda la problemática que ha surgido con la ley de dependencia. Ahora es cuando, después de cinco años de aplicación de esta ley, en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se adopta el acuerdo de acometer mejoras en el sistema de la ley, las mejoras que fueran necesarias para asegurar que la ley de dependencia siga existiendo, que sea su existencia presente y futura. Se han adoptado unos criterios comunes mínimos para todo el ámbito nacional en el desarrollo de esta ley. Queda claro que hay que corregir una situación que pone en riesgo la sostenibilidad de este sistema de aplicación de la ley y que, además, ha supuesto consecuencias perjudiciales para el empleo y la viabilidad de los sectores productivos de los servicios relacionados con la dependencia. A partir de aquí, el Gobierno y las comunidades autónomas ven la necesidad de acometer estas mejoras anteriormente mencionadas para asegurar, como decía antes, la sostenibilidad. Y no solo a través de cambios normativos, sino impulsando también nuevas prácticas de aplicación de la ley. Lo que verdaderamente nos sorprende al Grupo Popular es que es ahora, desde el Partido Socialista, cuando presentan este tipo de mociones en ayuntamientos y diputaciones. Porque no hay que olvidar que el Gobierno socialista ha estado gobernando en España durante ocho años el PSOE y no se ha escuchado una voz más alta desde el Grupo Socialista de ningún sitio para que esta ley se cumpliese a rajatabla. Por eso digo que me sorprende cuando es ahora, aun sabiendo que el Gobierno socialista estaba incumpliendo con su compromiso de financiación, porque les voy a recordar que su compromiso de financiación era del 50%. Y les voy a poner un ejemplo. En los primeros cuatro años de aplicación de la ley, el Gobierno socialista escamoteó a la Junta de Castilla y León 457 millones de euros que le tocaba poner como Gobierno de la Nación. Dinero que han tenido que aportar la Junta y las entidades locales mayores de 20.000 habitantes. Les recuerdo que el Ayuntamiento de Medina entra dentro de estas características. Y que, sin embargo, el Gobierno dejó de aportar. Para terminar esta primera intervención, acabo diciendo que lo que ustedes llaman recortes en su moción contra el Real Decreto Ley 20 barra 2012 del 13 de julio son en realidad una serie de modificaciones llevadas a cabo con la intención de que la ley de dependencia se pueda seguir aplicando y sea viable. Con su permiso, señora alcaldesa. Escuchamos una defensa ahora para que no podamos instar a la Junta de Castilla y León a retirar una orden, la FAM 644-2012, que hace dos minutos acaban ustedes de apoyar rotundamente con su voto. Cuando en el punto tercero, que no se ha modificado, dicen que esta ley, esta orden, perdón, tanto en el punto segundo como en el punto tercero, nosotros debemos modificarla en su aplicación, pero no estamos de acuerdo en que debamos retirarla porque supone un recorte con la regla anterior. Bueno, no es más que un comentario. No voy a hablar de incongruencias porque, al final, resulta que todos terminamos siendo incongruentes en la forma de postular las cosas, sobre todo cuando estamos, evidentemente, decantando la posición a la hora de la votación, dependiendo del color. Eso es lo triste, que solamente, y después del debate que hemos tenido en la anterior moción, solamente escuchamos después cómo son los colores los que se debaten. Los colores de una norma que, como dice además la moción, se aprobó con un amplio consenso en toda España, la crítica viene por la escasez de la dotación presupuestaria. Volvemos a oír hablar de presupuestos cuando el anterior punto o la anterior moción también era una cuestión presupuestaria. No es ahora el momento de pedir que estas modificaciones, recortes, lo llaman el Partido Socialista, ustedes no lo llaman recortes, hay quien lo llama ajustes, hay quien lo llama, pues, ¿para qué les vamos a dar 365 euros cuando se pueden conformar con 35 euros? Esas reducciones, cuando hemos estado en un debate de tasas hablando de un 2,4%, aquí superan, y después escucharemos una cifra del 3.000%, aquí superan el 10.000% en muchas ocasiones. Y esas cuantificaciones, a la hora de estar hablando de lo que estamos hablando, aparte de que se diga quién es la Administración responsable, lo único que es cierto es quiénes son las Administraciones que, con capacidad normativa, han llegado a la conclusión de que es mejor dejar sin dotación económica a estas necesidades y a estas prestaciones. Muchos esfuerzos podríamos hacer en el año 2013 en los presupuestos municipales para poder dotar de sentido estas prestaciones que tiene que cumplir también el Ayuntamiento de Medina del Campo, si no conseguimos que la propia norma en la que nosotros nos tendremos que amparar no se eche hacia atrás, no se deje sin efecto. Porque entonces, cuando después tengamos el debate dentro de un mes de los presupuestos, se nos dirá, ustedes dotan muy escasamente determinadas partidas. El ámbito legal es el que es. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos que escuchar que, por un lado, podemos o debemos dar servicio a las personas a las que tenemos que dar servicio y tenemos que dotarle de sentido económico a ese servicio, cuando la normativa, que en estos momentos es de aplicación, lo que hace es decir, pero no van a tener dinero. Eso es lo que se está debatiendo. Y lo que estamos instando no es que seamos nosotros quienes podamos dar la solución con una aportación que no nos es factible. Sino que sean precisamente las dos Administraciones que tienen la competencia y las responsables del recorte las que den marcha atrás y permitan que en esta materia se mantenga la situación previa. Ni siquiera vamos más allá. Solamente la previa que permita prestar las necesidades para las personas que necesitan esos servicios, quienes están privados de su autonomía personal y las personas que necesitan atención, quienes puedan ver cumplidas sus expectativas. Nada más. Bueno, pues, si no hay ninguna palabra más, si he terminado el debate, pasamos. Sí, sí. Con su permiso, señora alcaldesa. ¿Queda una intervención? Es que no sé quién habla. Yo, ah, bueno, no, Javier. Estaba puntualizado. Sí, sí, no, señor, se lo ha dicho. Sí, con su permiso, señora alcaldesa. En la primera exposición, el concejal de Bienestar Social, Luis Gil, ponía en duda la labor y la gestión de la Junta de Castilla y León con respecto a la ley de dependencia. Solamente les quiero recordar, por si no lo saben, al equipo de Gobierno y a todos los ciudadanos una serie de datos para que vean que la Junta de Castilla y León ha puesto la carne en el asador siempre desde el minuto uno en la ley de dependencia. Les recuerdo que es la comunidad mejor valorada en cuanto al desarrollo de la ley de dependencia. Es la comunidad más ágil en conceder prestaciones. Es la comunidad con más personas disfrutando de servicios en relación a su población. Es una de las comunidades que más empleo ha consolidado y creado con respecto a los servicios sociales. Y recuerdo todo esto para que lo sepan, como decía antes, ustedes, porque a veces les falla un poquito la memoria, y también para que lo sepa el resto de los ciudadanos, aunque a ustedes no les guste que se recuerde. La manera ejemplar en que la Junta de Castilla y León ha aplicado la ley de dependencia, desde luego, está fuera de toda duda. Lo explico también porque cuando entra en vigor la orden de familia 644-2012 del 30 de julio, el único propósito que tiene es adaptarse a las modificaciones del Real Recreto Day del 13 de julio y por el acuerdo del Consejo Territorial. Y les recuerdo que este consejo está formado por el Gobierno central y las comunidades autónomas. La supresión de los niveles de dependencia dejando solo los tres grados y otras modificaciones han obligado a revisar el texto de la orden para adecuarlas a las mismas. Eran mucho los artículos a revisar. Por este motivo, es necesario sustituir la orden vigente por una nueva orden, que en todo caso, esta nueva orden conserva aquellas cuestiones que no se han visto afectadas por la nueva regulación o no se ha considerado necesario modificarlas. Tampoco se ha producido una paralización de nuevas solicitudes de reconocimiento de dependencia. Lo único que se ha hecho es modificar todo el sistema informático para adecuarlo a los nuevos preceptos legales que regulan dichas prestaciones. Por lo tanto, las resoluciones se han reiniciado con total normalidad. En resumen, todo esto nos lleva a que la Junta de Castilla y León lo único que pretende es llegar a unos fines para que la ley de dependencia se pueda seguir aplicando de una forma equitativa en nuestra comunidad autónoma, garantizando la atención a todas las personas dependientes, incrementando la financiación a las rentas más bajas, ofertando servicios profesionales alternativos al cuidado informal, potenciando los servicios profesionales, estabilizando y fomentando el empleo en los servicios sociales y garantizando la calidad de atención, también garantizando la viabilidad del sistema y su red de servicios. Y ahora, después de todos estos datos, díganme ustedes, señores del PSOE y del equipo de Gobierno, si está justificada en este momento su moción. Y, como en todo, después de ocho años del Gobierno socialista nefasto, se mire por donde se mire. Ustedes quieren sacar un rédito político a costa de estas medidas. Nada más. Con su permiso, señora alcaldesa. Y muy brevemente, para terminar, yo no sé cuál es la fuente de sus datos, lo desconozco, porque no ha tenido a bien decirnoslo, pero, desde luego, no parece que sea una fuente muy subjetiva, parece muy objetiva. Todos los datos parece ser que están bien contrastados. Cuando se nos dice que la Junta de Castilla y León es la más rápida resolviendo las solicitudes, no sé cómo estarán en otras comunidades autónomas. Aquí se tarda un año en resolver. El número de fallecidos esperando la resolución es, desgraciadamente, muy elevado, pero, afortunadamente, solamente es de un año. Antes escuchábamos que se nos pedía, en esa otra moción que han apoyado ustedes, dos meses. Pero, bueno, está bien. Está bien dentro del hecho de que la Junta de Castilla y León solamente lleve un año. Yo creo entender, de todas maneras, ya después de su intervención, que no parece que en las Cortes vaya a haber una intervención por parte de ningún procurador de su partido relacionada con el campo en defensa de lo que antes hablábamos, porque están defendiendo, precisamente, el mantenimiento de estas normas que llevan a cabo. Y, dado que esto sí que parece que es más objetivo, los recortes que hemos mencionado. Me ha hablado de estabilidad del empleo. Cuando los datos, precisamente, dicen ya que estamos en unos porcentajes de paro, de los que sí, ha habido un Gobierno socialista durante ocho años. Yo he perdido la cuenta de los años que lleva gobernando el Partido Popular en Castilla y León. Pero si tan poca importancia tiene el Gobierno de la comunidad autónoma, poca importancia tiene también el defender lo posible que hayan hecho bien o hayan hecho mal. Lo cierto es que, si solamente podemos mirar al Gobierno de la Nación, en este último año los resultados por parte de ese Gobierno, que ahora coincide en el color con el de la comunidad autónoma, lo único que nos dice es que vamos encima a incrementar lo que estábamos haciendo antes con las dotaciones presupuestarias, que es dotar menos cantidades a los presupuestos. No sé dónde está la creación del empleo. Cuando, precisamente, hemos escuchado anteriormente, y con otros datos bastante más objetivados, que la reducción de las personas que están trabajando en la prestación del servicio para las personas dependientes es más que importante. Es ya algo que trasciende a la necesidad. No está mal el argumentario y lo bien que lo ha defendido por su parte, pero, desde luego, justificarlo dentro del amparo a que hubo en el pasado quien tuvo responsabilidades. Hoy, en el presente y también en el pasado aquí en la Junta, quienes lo tuvieron, pocos dedos movieron en beneficio de las personas que mantenían esa situación. La única norma, que es la de 2006, es la que ahora mismo podría valer para evitar, precisamente, que se puedan llevar a cabo estos recortes en esta materia y la defensa de unas cosas con las justificaciones que hemos escuchado no entendemos que estén ajustadas a una realidad y la moción entendemos que debe prosperar para que ambos gobiernos se replanteen las circunstancias, la situación y, sobre todo, las decisiones políticas y legales que han tomado en este caso. Muy bien, pues, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? Queda aprobada por 11 votos a favor y 10 votos. ¿Hay otra, no? Sí. Yo también me voy a preguntar, ¿eh? Si quieres, empiezo yo misma. Ay, perdón. El Producido Popular y propone estudiar la información en el texto de 10 de dezembro de 2012 de bonificación en el objeto de la cuota de los propios inmobes de la naturaleza urbana Con respecto a terrenos clasificados por el plan general de la operación urbana de 2008, como suelo igualizable, pero el uso real es agrícola. Con su permiso, señora alcaldesa. Bien, por hacer un poco de historia, un resumen de cuál es el motivo por el que el Partido Popular trae esta moción a este pleno. Todos somos conscientes de que con la última modificación del plan general de ordenación urbana hubo una serie de suelos rústicos que en forma de corona cambiaron su calificación para convertirse en suelos urbanos, aunque con la calificación de rústicos y con el uso real predominante de rústico, como de hecho está ocurriendo en estos momentos. Somos conscientes también desde el Partido Popular que este cambio de calificación dentro de esos suelos implica también que el impuesto sobre bienes inmuebles que tienen que tributar estas fincas pase a ser también diferente. Y de la misma forma que somos conscientes desde este grupo político que eso es legal y no hay absolutamente nada que objetar al respecto, también entendemos que la norma o las diferentes normas que en este respecto existen, existen sí que permiten de alguna manera compensar una situación que a todas luces es absolutamente desproporcionada. Sobre todo teniendo en cuenta que estas fincas, estos suelos de los que estamos hablando, a fecha de hoy y por muchos años, por desgracia debido a la grave crisis económica que estamos viviendo, van a seguir teniendo la calificación y van a seguir usándose como suelos rústicos, con los beneficios que supone, y eso todo el mundo lo sabe, pues estamos en una ciudad evidentemente agrícola, en una ciudad, estas hectáreas, estos suelos, con los ingresos que eso supone. Nosotros, desde el Partido Popular, pretendemos que, aparte de las reuniones que la alcaldesa ha mantenido con los responsables y propietarios de estas fincas, de una vez por todas se les conteste, y además se les conteste en el sentido en el que los planteamientos de las reuniones se han ido haciendo, es decir, con la aplicación de una bonificación que permite el artículo 74 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Artículo de sobra conocido por todos ustedes, puesto que se ha debatido en múltiples reuniones, por lo menos en dos que nosotros conozcamos que ha mantenido con estas personas, y que, desde luego, están pendientes de la respuesta por parte de usted como alcaldesa, tal y como se comprometió en la última reunión que mantuvo con ellos. Nosotros, desde el Partido Popular, entendemos que este artículo 74 se puede aplicar como una disposición transitoria que sirva precisamente de puente para poder exencionar, para poder bonificar a estas parcelas, que con una tipificación, y nadie lo duda, de suelo urbano, todavía siguen usándose en estos momentos, y por desgracia por muchos años, como suelo rústico. A todas luces es desproporcionada la subida impresionante que ha llegado a ver en algunas de las fincas. Antes hablaba el portavoz de su grupo parlamentario de hasta el 3.000%, quiero que lo entiendan como algo metafórico, no como algo absolutamente real, porque, lógicamente, cada finca tiene un incremento diferente, y, desde luego, entendemos que, una vez que esas fincas, una vez que esas parcelas, que forman y son propiedad de multitud de agricultores de nuestra ciudad, no debemos personalizar en uno, en dos, en tres o en veintiuno, sino que son propiedad de multitud de agricultores, queremos que esas fincas puedan ser exencionadas con hasta el 90% de la cuota íntegra del impuesto, teniendo en cuenta que van a seguir y que siguen tratándose como actividades agrícolas, como actividades primarias, y que encajan de lleno en el articulado de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. El incremento es tan exagerado, en algunos de los casos, tan absolutamente exagerado, que, desde luego, obligaría a muchos de estos propietarios a tener que malvender esas fincas para poder pagar el impuesto, y estaríamos colisionando contra el artículo 31 de nuestra Magna Carta, en el que dice que, en ningún caso, tendrá carácter confiscatorio el impuesto que se cobre por un determinado trámite. Está claro que se trata de una voluntad política municipal, la de permitir la exención de esas fincas hasta el 90%, y está claro que, en este caso, no se puede echar la culpa a la Junta de Castilla y León, como han estado haciendo ustedes a lo largo de todo este Pleno, ni se puede echar la culpa al Gobierno de España, porque la aplicación de esta exención del 90% de la cuota íntegra del impuesto le corresponde única y exclusivamente a usted, como alcaldesa, y al grupo, evidentemente, que en estos momentos está gobernando. Y, como le corresponde a usted, lo que estamos pidiendo simplemente desde el Partido Popular es que, por un lado, los servicios técnicos del Ayuntamiento, servicios técnicos a los que hemos citado a lo largo de este Pleno en múltiples ocasiones, realicen un estudio con el fin de determinar la rebaja del tipo impositivo del impuesto referido, teniendo en cuenta la Ley de Haciendas Locales, en su artículo 74, citado en la exposición, de esta moción, así como las opiniones de otros órganos vinculantes o no vinculantes de otras Administraciones para dar viabilidad a dicho estudio. No estamos pidiendo que ya, de entrada, se exencione, sino que estamos pidiendo que sus técnicos, que son nuestros técnicos, se pongan a trabajar para conseguir, evidentemente, una respuesta coherente a lo que estamos preguntando. En segundo lugar, pedimos que, una vez que se realice este informe, y si tiene los visos de viabilidad que nosotros, desde nuestro servicio jurídico, entendemos que sí que puede existir, se proceda a modificar la ordenanza fiscal reguladora en el sentido de rebajar hasta el 90% dicho impuesto. Y, si no se puede hacer, a fecha de hoy, como me van a contestar ustedes, se podrá hacer con carácter retroactivo, con lo cual el resultado va a ser el mismo. Y también les pedimos que dicho informe y la consiguiente rebaja, en el caso de que así sea posible, del impuesto, sea entregado a los interesados en tiempo y forma. Y no nos pase, como nos está ocurriendo en estos momentos, que después de la reunión que mantuvieron el día 15 con ustedes, todavía no han contestado ni siquiera a lo que usted, como alcaldesa, creo que se comprometió a entregar. Por lo tanto, nos gustaría que esto fuera tenido en cuenta, porque no está afectando, vuelvo a repetir, solo a dos o tres o cuatro familias de Medina, sino que es un problema para muchos agricultores a título principal y otros que no lo son, evidentemente, y que, desde luego, está en manos municipales, no hace falta instar a la Junta para nada el poderlo solucionar. Gracias. Con permiso, señora alcaldesa. Por alusiones, yo creo que en las últimas dos reuniones tuve la cortesía de acompañarla a usted y atender a este nutrido público de Medina del Campo, que están afectados, y es verdad que es una aberración que se puede hacer con ellos. Pero, como usted bien dice, en la moción que presenta hay tres puntos. Yo creo, señor secretario, que no se pueden separar los tres puntos, ¿no? Eso depende de si el que presenta la moción acepta o no acepta votar por si van a... Yo propongo al Partido Popular que... El que presenta la moción, por su permiso, es el Partido Popular. Vale, pues yo propongo al Partido Popular que vamos por partes, desde que la candidatura independiente le acompañaría al primer punto, al primer punto, es decir, que un informe se está elaborando por los técnicos del Ayuntamiento, un informe. Si yo no recibo ningún informe, yo no puedo hablar, porque estamos hablando de las legalidades y no legalidades. Yo creo que si no recibo un informe del equipo técnico del Ayuntamiento de Medina del Campo, yo no puedo hablar con propiedad. Entonces, deme tiempo o de tiempo, vamos a votar el primer punto, vamos a votar el primer punto y cuenten con mi voto, pero los otros dos puntos, yo creo que si no votamos el primer punto, huelgan. Estamos adelantando acontecimientos. Entonces, yo desde aquí, si ustedes separan los tres puntos, el primer punto cuentan con mi voto afirmativo. Si no, pues veremos a ver qué exponen los otros partidos. Muchas gracias. Bien, si el señor secretario y el señor intervento no tienen nada que decir a esta moción, pues... Bien, yo hacía referencia en este sentido, porque creo que la exposición que se hace sobre el punto 74 de la ley que regula el IBI no es correcta, no se termina de solamente... Se llega hasta la coma y la segunda parte de la coma establece que únicamente en núcleos rurales. Con lo cual, creo que... Sí, bueno, se puede hacer esa interpretación, por eso preguntaba. Creo que es suficiente. Pero bueno, voy a intentar centrarme en lo que... No en los temas legales, que antes he dicho que para eso no estamos en este pleno. Bien, yo creo que... Y además ahora que viene Halloween y estas cosas y los difuntos, yo creo que el Partido Popular tiene como una pesadilla que le persigue, al menos durante esta legislatura, con el tema este del IBI, ¿no? Porque ya es la segunda moción que presentan en este mismo sentido. Nosotros creemos que sería mucho más fácil que asumieran su responsabilidad, tanto a nivel local como a nivel nacional. Es decir, el IBI sube, entre otras razones, en primer lugar porque hay un decreto del Gobierno que a primero de año sube por obligatoriedad a todos los ayuntamientos de este país, hay que hacer una subida del IBI, con lo cual que asuma su responsabilidad que parte de los impuestos que están pagando a mayores o la defensa que están haciendo de estos ciudadanos en concreto que tienen este tipo de propiedades es porque el Partido Popular, al principio de años, hizo una subida general para todo el país. Bien. En segundo lugar, que el Partido Popular de Medina del Campo asuma que la responsabilidad de que a esos ciudadanos se les ha incrementado tan cuantiosamente, incluso el 3.000%, es porque se aprobaron un plan de ordenación urbana que establecía muy bien, como ha dicho el señor portavoz, el señor Rodríguez, en abanico o en paraguas, no sé exactamente qué término ha utilizado, que todas las propiedades que estaban en ese entorno estaban afectadas y estaban recalificadas. ¿Quién es el responsable de que se hayan recalificado todo ese montón de parcelas y todo ese montón de terreno? El Partido Popular. Empecemos a asumir las responsabilidades y no pretendamos justificar lo injustificable. Es decir, porque es que yo creo que ya se llega a un nivel de contradicción que ya es un poco casi, casi hasta, no sé, enfermizo, no sé exactamente qué término usar. Es decir, el Partido Popular se hace portavoz de los mismos propietarios que cuando se estuvo elaborando el plan de ordenación urbana o de algunos, perdón, de algunos de los propietarios que cuando se estuvo haciendo o elaborando el plan de ordenación urbana de Medina del Campo eran los que le exigían que sus parcelas estuvieran recalificadas y ahora se hace portavoz de los mismos que les obligaron, entre comillas, lo de obligar, se entiende políticamente, o por eso eso espero, supongo que a nadie le pondrían una pistola en el pecho para hacer esa modificación, supongo que sería una cuestión mucho más flexible, o sea, pero algunos de esos mismos propietarios que le obligaron al Partido Popular, y repito, entre comillas, la palabra obligaron, son ahora mismo de los que se quiere hacer portavoz del Partido Popular y luego algo que ya, en este caso, ya empieza a ser, bueno, no sé, escalofriante, ya digo, por reiterarme a lo de Halloween y los difuntos que vienen. Es cierto que hay algunas parcelas de algunos propietarios que se han visto afectadas porque propietarios que tenían las parcelas mucho más arriba de ese abanico exigían esa recalificación, con lo cual sería una incongruencia no recalificar las parcelas que estaban antes o más cercanas al municipio que aquellas de las que estaban más lejos. Es decir, que aquí pretendemos meter a todo el mundo en el mismo barco, pretendemos que el ayuntamiento solucione o intente solucionar un problema que tiene el Partido Popular con muchos de sus votantes y, sobre todo, pretendemos solucionarlo a cuenta de las arcas municipales. Es decir, Izquierda Unida no tendría ningún problema en, bueno, aceptar la moción con las conversaciones que se pueda mantener a raíz de la propuesta del portavoz de la candidatura independiente pero, claro, la primera petición que habría que hacer a los propietarios es que si están dispuestos a que sus terrenos se vuelvan a recalificar como rústicos porque lo que no tiene sentido es que este ayuntamiento recalifica unos terrenos para que sean de uso para viviendas, para que todos nos entendamos, de repente los impuestos vienen porque esos terrenos se han recalificado y ahora se pretende bonificar con el 90% pero manteniendo la recalificación. ¿A qué nivel de contradicción tenemos que llegar? Y en segundo lugar y me reitero ¿Cómo es posible que en esto el Partido Popular meta a todos los propietarios de esas fincas que se han recalificado cuando todos somos conscientes que hay propietarios de 10, de 5, de 3, de 2 hectáreas propietarios que sí que viven de su explotación agraria y propietarios que tienen la explotación agraria en Medina del Campo y en 20.000 o 40.000 municipios y es que las tienen o no las tienen. Es decir, no es justo que se trate a todos los propietarios por igual. No todos los propietarios tienen como uso principal su vivienda. No es justo ni es razonable que sigamos pretendiendo solucionar y lo retiro por otra vez porque es que lo que más me está asombrando de este tipo de emociones es que sigamos reiterando un problema que ha generado el Partido Popular ahora pretenda que sea este ayuntamiento en la que lo solucione a través de las arcas municipales. Si el Partido Popular tiene algún problema con alguno de sus afiliados simpatizantes o llamémosle lo que sea, solucionarlo en vuestra sede. No pretendáis traer al Pleno problemas internos del Partido Popular. Un plan general de ordenación urbana del año 2008 lo ha dicho el señor de la Rosa. Un plan general de ordenación urbana que lleva a cabo una reclasificación de terrenos lo ha dicho el señor de la Rosa pero no, no sé si yo os lo he entendido mal. No estamos pensando en este caso que estamos dirigiendo la moción a ninguna otra institución más que al ayuntamiento de Medina del Campo. Voy a suscribir todo lo que ha dicho el señor de la Rosa. Voy a añadir solamente dos cuestiones. La primera, mire, le iba a decir lo de las formas porque usted me lo ha reprechado muchas veces, a lo mejor lo habríamos votado a favor, luego no lo votan a favor. La moción ha entrado hoy a las dos y pico de la tarde en el ayuntamiento. Podríamos habernos sentado y por eso el portavoz del PECALCI lo dice, quizá solamente hablar de un informe nos hubiera interesado a todos para que ese informe dijera cuál es la realidad, si es que no existiera el informe. Pero existe el informe y existe el informe porque buena parte de los titulares de las fincas acudieron al defensor del común de la comunidad autónoma y este solicitó un informe del ayuntamiento de Medina del Campo que los técnicos han redactado y han remitido. Y como el informe ya existe y está en este ayuntamiento no podemos apoyar una moción que pretenda invertir más tiempo en elaborar más informes para llegar al mismo punto de un informe que ya existe. Un informe que ya existe y que dice más o menos aquello que estaban esperando escuchar estos titulares. Que hoy tendríamos que explicarle a los ciudadanos de Medina del Campo a los otros más de 20.000 habitantes de la ciudad por qué ellos con una finca urbana igual o sea urbana están pagando a lo mejor 400 euros de IBI por sus 90 metros cuadrados de vivienda o 380 euros de IBI por 68 metros cuadrados. Y estamos aquí debatiendo si a un propietario de 9.750 metros cuadrados le reducimos sus 377 euros de IBI a 37. 9.750 metros cuadrados de suelo urbano de suelo urbano. Está muy bien cuando se hace la mención de que hoy las circunstancias económicas permiten pensar que esto va a seguir siendo una explotación rústica. Algunas son explotaciones rústicas muy pocas y ha dicho el señor de la Rosa además que evidentemente a algunos se les vio metidos en el mismo saco por esa actuación de anillo que se buscaba con la reclasificación del suelo. Pero cuando miramos el impuesto de actividades económicas y vemos cuántos de los titulares están dados de alta como agricultores vemos que los que tienen el mayor porcentaje de esos metros cuadrados que es que no voy a decir el número no lo son no son agricultores. Yo leo la moción y se nos dice intentar paliar los efectos sobre la economía de las familias del sector primario. No, no. No estamos hablando aquí de unas explotaciones agrarias de alrededor de Medina del Campo porque los ciudadanos de Medina del Campo que pasamos precisamente por esas fincas vemos que no hay tales explotaciones si es que no las explotan. No se está generando ninguna pérdida en un suelo que no se explota. Lo que se busca ahora es y además en los términos de su moción primero el informe determinar la rebaja del tipo pero eso sí y una vez hecho el informe lo bajamos hasta el 90%. ¿Para qué quieren saber cuál sería el tipo? ¿Para qué lo vamos a determinar si ya pretenden que sea del 90%? Si ya pretenden que un titular de 74.000 metros cuadrados de suelo urbano 74.000 metros cuadrados pague 284 euros de IVI lo mismo que el propietario de una vivienda en un barrio de Medina del Campo de 68 metros cuadrados. Eso es lo que pretende esta moción y solo por eso no la vamos a apoyar. Nada más. Muchas gracias. Si te tienes que desahogar. Hay dos cosas que usted señor Sainz Fresco es lo que sabe que es muchísimo mejor que yo que ha intentado transmitir con su discurso para confundir a los ciudadanos de Medina del Campo cuando lo escuchen. Usted dice que nosotros por un lado pedimos a los servicios técnicos municipales que realicen el estudio y estamos totalmente de acuerdo y además mire para algo ha valido esta moción porque ahora así de primera mano nos hemos enterado de que ese informe existe y que ustedes ni siquiera se lo han entregado a los integrantes de esa reunión por lo menos no se les ha entregado a las dos de la tarde del día de hoy. por lo tanto por lo tanto para algo ha valido la moción ha valido precisamente para que ustedes se pongan las pilas y emitan ese informe de lo cual me alegro ya saben todos los agricultores que en este caso están inmersos en este problema que el informe ya le ha hecho el ayuntamiento ahora solo falta que le reciban por otro lado y le decía que usted sabe leer bastante mejor que yo no estamos exigiendo que se rebaje el 90% de dicho impuesto sino que leo literalmente que una vez realizado dicho informe se proceda a modificar la ordenanza fiscal reguladora en el sentido de rebajar hasta el 90% dicho impuesto eso quiere decir que si el informe técnico dice que es pertinente y procedente rebajar el 65% se podrá negociar o se podrá discutir pero nosotros no estamos exigiendo que se rebaje el 90% por otro lado asumimos perfectamente y claramente y no tenemos por qué negarlo que el plan general de ordenación urbana se realizó en Medina del Campo en el año 2007 y lo realizaron unos técnicos competentes que además de urbanismo tendrían y tenían y sabían muchísimo es la obligación suya por otro lado puesto que ganaron el concurso para realizar este plan general y somos conscientes de que esos suelos han pasado a ser urbanos pero de la misma manera que somos conscientes que esos suelos han pasado a ser urbanos existe la posibilidad y vuelvo a repetir en forma de disposición podíamos entenderlo como transitoria hasta que los suelos rústicos sean de verdad y de forma efectiva urbanos y entendemos que son urbanos cuando se urbanizan y entendemos que son urbanos cuando se pida la primera licencia para un estudio de detalle o entendemos que son urbanos cuando se pida la primera licencia para hacer un cambio de uso en ese momento en ese momento tratarán a ser urbanos y es precisamente en ese momento cuando ustedes podrán cobrarle el 100% de ese IV urbano que pretenden cobrar en estos momentos precisamente este artículo 74 y le vamos a leer de una forma íntegra creo que cabe perfectamente en lo que Medina del Campo hoy es una ciudad eminentemente agrícola Medina del Campo señor de la Rosa y dígame usted el sector primario si tiene incidencia en esta ciudad o no la tiene porque ahora va a resultar que Medina del Campo no es agrícola y dice las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90% en la cuota íntegra del impuesto a favor de los bienes y muebles urbanos ubicados en áreas o zonas del municipio que conforme a la legislación y planeamiento urbanístico correspondan asentamientos de población singularizados por su vinculación y preeminencia o preeminencia de actividades primarias de carácter agrícola ¿me quiere usted decir que Medina del Campo no es una ciudad agrícola? ¿que Medina del Campo no es una ciudad preeminentemente agrícola? también dice que dispongan de un nivel de servicios de competencia municipal infraestructuras o equipamientos inferior al existente en las áreas o zonas consolidadas del municipio ¿me quiere usted decir señor de la Rosa que todas esas fincas que son objeto de este litigio en estos momentos tienen los mismos servicios que tiene su calle y la mía? porque evidentemente no lo tienen ¿y sabe por qué no lo tienen? porque son fincas rústicas que se van a utilizar como fincas rústicas y que por lo tanto también sigo leyendo a partir de la coma no crea que me he quedado en la coma como usted me dijo en la primera intervención y si sigo leyendo se reafirma todavía más mi posición de que se puede utilizar este artículo para exencionar y no sé en qué medida realmente puesto que para eso están los técnicos a estas fincas hasta que de verdad no se hagan urbanas y se van a hacer urbanas cuando se urbanicen y se van a urbanizar cuando dentro Dios quiera que dentro de muy pocos años pero por desgracia no va a ser así dentro de un cierto tiempo estas fincas empiecen a poderse poner en valor mientras tanto son fincas rústicas y mientras tanto existe un agravio comparativo entre la finca rústica de un propietario que paga 26 euros por hectárea con la del mismo propietario en otro punto de Medina que paga 326 y desde luego los incrementos son exagerados y desde luego ustedes no tienen ninguna gana de bonificar a estos agricultores y lo que sí que están tratando es de sembrar la discordia con ellos precisamente intentando hacer clasificaciones entre grandes agricultores y pequeños agricultores no la ley es para todos la exención es para todos y el problema es para todos por lo tanto son ustedes los que están utilizando un lenguaje desde luego pretérito y falsario para intentar confundir a la opinión pública y sobre todo están intentando enfrentar a un sector primario que es la agricultura en Medina del Campo con el resto de los sectores de nuestra ciudad comercio e industria que no olvide vivimos vivimos sobre todo el sector terciario de que al primario le vaya relativamente bien por lo tanto entendemos que este artículo 74 es perfectamente aplicable de forma transitoria para estas fincas nos agrada especialmente escuchar que ya existe ese informe y que gracias a esta moción por supuesto nuestros agricultores ya saben que existe me gustaría evidentemente con esta moción tener ese informe a la vista y por supuesto con relación a la intervención del señor Rodríguez Galván decirle que no podemos desligar ninguno de los tres puntos pero por una razón porque lo que estamos pidiendo es primero y fundamental como paso previo que los servicios técnicos municipales realicen el estudio como ese estudio ya está hecho lo que estamos pidiendo es que se nos entregue ese estudio para poder estudiarlo valga la redundancia y poder saber si es factible pedir y exigir hasta ese 90% de exención y en tercer lugar si es factible y exigible desde el Partido Popular y siendo los que hemos realizado el plan general y no nos arrepentimos de ello y estamos orgullosos de ello no queremos que esas fincas rústicas vuelvan esas fincas urbanas en estos momentos vuelvan a ser rústicas porque no es necesario para eso está la ley para eso está este artículo 74 de la ley reguladora de las haciendas locales precisamente para regular esos pasos transitorios de rústico a urbano efectivo y por eso no queremos que vuelvan a ser rústicas y por supuesto no aceptamos de ninguna manera yo particularmente no acepto ninguna presión que haya recibido por parte de ningún agricultor exigiéndome que recalificara absolutamente ninguna finca ¿por qué? porque yo soy político y son los técnicos los que han hecho este plan y son los técnicos los que han considerado cuáles eran las fincas que había que ampliar o reducir con permiso me parece muy bien señor Rodríguez pero yo a la verdad que es la arquitectura no he recibido todavía el informe coño mis compañeros me encanta que me asesoren pero yo no le tengo yo no le tengo yo no sé lo que dicen no sé lo que dicen pero bueno no sé lo que dicen compañeros informe a ellos que me asesoren yo no sé por qué ser bien hace gracia y a los agricultores también pues claro a los agricultores también porque le están haciendo la valoración de los cobros es muy bonito usted no tiene fin perdéis no lo sé no me constan te voy a decir una cosa ya le dije si es el punto vamos primero pero ahora mismo porque usted dice ahora vamos con él pues yo no me tengo que ascener y seguramente que las tenga y me encantaría revisar a cada agricultor a cada agricultor sus propiedades porque seguro seguro que ninguno es igual ninguno me consta que gente que vive de esas tierras pero otros que no seguro pero el informe ¿qué quiere decir eso? yo hombre no no tengo ningún sentimiento de odio creo que por nadie y menos nada bueno bien pero en todo caso tampoco en todo caso ni tan siquiera por el posicionamiento político que uno pueda hacer porque hay que ver como cuando interesa hacemos un debate político luego son los técnicos los culpables del plan general o los únicos responsables de que el plan general tuviera esas directrices hombre aquí pese a que hayamos podido defender más o menos la necesidad del respeto a la legalidad en cada una de las decisiones que tomemos lo cierto es que es verdad que al final estamos haciendo a mayor o menor altura un debate político pero decir ahora que son los técnicos quienes para bien o para mal elaboraron el plan general del 2008 es lo mismo que resolver que ahora nosotros tampoco tendríamos por qué votar esto que lo voten los técnicos porque son los responsables y lo digo entrecomillado de que el plan general tomara esas decisiones eligieron ellos también las parcelas una por una y también determinaron hombre pues no lo sé no están aquí posiblemente esos supuestos técnicos que podrían defenderse de las imputaciones y también lo digo entrecomillado de ser los únicos responsables del plan general yo me pregunto porque me tengo que preguntar entonces si en 2012 Medina es principalmente una villa rústica o de actividad primaria en 2008 lo era también con más motivo creo que no hemos evolucionado al revés creo que no se ha ido incrementando el sector primario creo que precisamente la idea de la modificación del plan general era dotarle de más sentido urbano urbano a la localidad por eso se ampliaba esa consideración de urbana por eso después la Junta de Castilla y León en las modificaciones normativas que he ido haciendo y creo que no le hablo de nada que usted desconozca ha ido introduciendo unas modificaciones ya a que el suelo no consolidado desaparece ahora todo es suelo urbano es urbano es urbano porque cuando hemos ido a la Junta de Castilla y León precisamente en planteamientos similares a aquellos que afectan a este suelo urbanizable la respuesta siempre ha sido es que es urbano se llama urbanizable pero es suelo urbano y como es suelo urbano es la consideración que tiene para todos ¿y quién le ha dado la consideración de urbano? ¿el gobierno? ya lo ha dicho usted antes no ni Madrid ni Valladolid ni Castilla y León Medina del Campo y ahora queremos ser una localidad con una actividad principalmente primaria lo somos pero no podemos encajarlo dentro de una oposición a otras modificaciones del plan general porque realmente allí estaríamos afectando o atacando a la idea que se tiene de dar más importancia a un sector secundario como es el industrial no lo entiendo de verdad hoy interesa que seamos una localidad principalmente agrícola donde el 90% de nuestros contribuyentes cotizan en el IAE como agricultores pues no es así pero no es así porque lo dice precisamente la estadística de los datos objetivos del padrón que tenemos del IAE que no que no lo son no son agricultores aquellos que lo sean y de forma individualizada podrán tener el derecho a la reivindicación del daño que le ha generado sobre todo porque esto no se ha reclamado en 2009 ni en 2010 se reclama ahora después de que el año pasado sufriéramos no lo voy a llamar el catastrazo pero la modificación del impuesto a través de la modificación del catastro por parte de un gobierno de Madrid que ya no era el del señor Zapatero a raíz de eso viene el mayor incremento para este tipo de titulares viene un incremento gravosísimo para aquellas explotaciones y alguna hay si es que eso no lo podemos negar pero aquellas que son realmente las afectadas no pueden entrar en un saco general que beneficiaría a quienes no reúnen las consideraciones y ahora he sido yo el único que no ha hecho una interpretación del artículo 74 lo han hecho los dos han debatido sobre su contenido y me alegro porque así cuando nos acusen otra vez de ser demasiado juristas en esa materia se la voy a recordar pero no voy a entrar en ello no voy a entrar porque no es ni tan siquiera necesario no voy a decir sencillamente que es que la norma no lo permite no lo permite la norma y no lo permite el hecho de que estemos hablando de un beneficio que no solamente después de la emisión del informe veríamos que no es ajustado a la equidad sino que sí que sería realmente la que atacase la constitución que ustedes defienden en la presentación de su moción no podemos votarlo a favor lo siento gracias sí por su permiso señora la verdad es que no estoy a suerte de que en la vida y ustedes no se han entendido de que la gente no lo quiere entender porque realmente no estamos pidiendo de forma automática que se realice esta existencia sino que estamos pidiendo que se estudie que no se de una vez que se informe pero si es que no lo estamos negando es que en ningún momento hemos negado que estos suelos como consecuencia de la modificación del plan general sean urbanos pero de la misma manera que decimos que son urbanos urbanísticamente hablando también les decimos que están utilizándose en estos momentos y por muchos años como suelos rústicos es decir como suelos agrícolas como una explotación agraria ustedes han negado la mayor se han atrevido a decir que ni siquiera son agricultores los que los tienen la mayoría y que ni siquiera se siembran muchos de ellos vamos prácticamente ninguno cosa que es una afirmación muy aventurada por su parte pero bueno evidentemente cada uno es dueño de sus palabras como es lógico y fíjese después de reconocer que son suelos urbanos estamos diciendo que la propia ley recoge esa posibilidad transitoria hasta que de verdad son urbanos y son urbanos cuando dispongan de un nivel de servicios de competencia municipal infraestructuras o equipamientos colectivos igual que el de las calles urbanas de Medina y por lo tanto estamos pidiendo que de forma transitoria se aplique este artículo o otro similar que ustedes desde los técnicos perdón desde su conocimiento técnico pudieran aplicar para hacer que esta presión impositiva a los agricultores no sea tan elevada eso es lo que estamos pidiendo y quiero que me escuche y que por supuesto me haga un esfuerzo por entenderme porque lo que usted me está respondiendo no tiene nada que ver con lo que el Partido Popular le está planteando con relación a la intervención del señor García Galván pues la verdad es que el que no entiende García perdón perdón Rodrígue Galván perdón Rodríguez Galván hay una cosa que es evidente y es que en este caso el que no lo he entendido ha sido yo no entiendo su posición es usted miembro del grupo de gobierno y quiere quedar bien en plato vacío es decir quiere usted quedar bien con los agricultores y quiere quedar bien con sus socios del equipo de gobierno que es el partido socialista y claro no se puede adorar a dos dioses se acuerda de esa frase y tal bueno yo se la podría recordar pero no es el momento por lo tanto es momento de que usted se defina y es momento de que claramente diga si está apoyando a estos agricultores que piden ese estudio y por supuesto esa exención en el caso de que fuera viable que no dudo que lo sea o es momento de que se defina y vote junto con sus compañeros del partido socialista que al fin y al cabo forman grupo de gobierno simplemente eso si es muy sencillo hasta para usted es así de sencillo igual que para mí hay que decir sí o no estoy con los agricultores pero no se puede estar sí y no a la vez porque eso es imposible señor Rodríguez Galván gracias 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 Gracias.